Morena quiere que tu lomito sea legalmente tu perrijo. Diputadas y diputados de Morena propusieron una iniciativa de reforma ante la Comisión Permanente, con el objetivo de reconocer que los animales son seres dotados de sensibilidad que deben tener protección constitucional. La iniciativa plantea que la protección y el bienestar animal son de interés público, por lo que es importante prever que el Congreso de la Unión legisle para el bienestar de cualquier especie. La propuesta argumenta que todo animal posee derechos y tiene sentimientos, por lo que su tutela es de responsabilidad común. De esta forma, el Estado estaría obligado a garantizar el trato digno de los animales. Si esta iniciativa es exitosa, las autoridades competentes tendrán responsabilidad en el cuidado, esterilización y vacunación de los animales, además de educar cómo cuidarlos y castigar su maltrato. ¿Tú qué opinas?